Judy Aswellty, más conocida como Judy, nació en Texas en 1943. Su padre era un trabajador itinerante y su madre, también llamada Judy As, se ocupaba de los niños. Desafortunadamente, su madre murió de tuberculosis cuando Judy tenía solo dos años y su padre no estaba dispuesto a criar a los niños solo. Sus dos hermanos mayores fueron dados en adopción, mientras que ella y su hermano menor, Robert, fueron enviados a vivir con sus abuelos. Judy y Robert permanecieron con sus abuelos hasta 1955, cuando su padre se volvió a casar. Luego fueron enviados a Roswell, Nuevo México, para vivir con él y su nueva esposa. Las cosas empeoraron mucho para Judy cuando se mudó con su padre. Él y su esposa la maltrataron y la trataron como una sirvienta. La golpeaban y abofeteaban, quemaron su cuerpo con cigarrillos y a veces se negaban a alimentarla. Aguantó la situación durante dos años y luego se quebró. Atacó a su padre y a su madrastra golpeándolos con los puños y pateándolos. También arrojó aceite hirviendo a dos de sus hermanastros. Sus padres llamaron a la policía y la arrestaron. Aunque solo tenía 14 años, fue enviada a una cárcel para adultos y pasó en ella dos meses. Después de haber estado encerrada durante 60 días, un juez estaba listo para enviarla a casa, pero se negó a ir. Sabía que si volvía a casa, sus padres seguirían abusando de ella, así que optó por ir a un reformatorio. Pasó dos años allí y se graduó en 1959. Después de graduarse, Judy regresó a Roswell, pero se negó a tener nada que ver con su familia. En cambio, encontró un trabajo como asistente de enfermería con un nombre falso, Anna Schultz. No está claro cómo se decidió por ese nombre, pero todavía lo usaba en marzo de 1961 cuando dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamó Michael. Ella se negó a decírselo a quien fuera el padre del niño. Cuando Michael todavía era un bebé, Judy comenzó a salir con un oficial de la Fuerza Aérea llamado James Goodyear. Se casaron el 21 de enero de 1962 y Judy dejó de usar su pseudónimo de Anna Schultz en ese momento. Quedó embarazada por segunda vez en 1965 y dio a luz a un hijo en enero de 1966. El niño se llamó James en honor a su padre y poco después del nacimiento del bebé, James Sr. adoptó legalmente al primer hijo de Judy, Michael. Judy volvió a quedar embarazada el año siguiente y dio a luz a una niña a la que llamó Kim. Cuando Kim aún era una bebé, la familia se mudó a Orlando y Judy abrió un centro de cuidado infantil en 1968. James fue enviado a Vietnam en 1970 dejando a Judy sola a cargo del negocio. James se ausentó durante un año y regresó a Orlando en el verano de 1971. Sobrevivió a Vietnam, pero su esposa demostraría ser un enemigo mucho más formidable. Solo había estado de regreso en los Estados Unidos durante unos meses cuando de repente cayó gravemente enfermo. Fue admitido en el Hospital Naval de Estados Unidos en Orlando, pero los médicos no pudieron determinar qué le pasaba. Algunos de sus síntomas eran consistentes con un virus estomacal, pero seguía poniéndose cada vez más enfermo. Se quejaba de dolor de estómago severo, entumecimiento de manos y pies, náuseas y vómitos. También empezó a tener alucinaciones. Más tarde, una sobrina recordaría haberlo visto mientras braceaba al aire insistiendo en que había conejos en su cama. Pasarían años antes de que alguien se diera cuenta de que Judy lo había envenenado con arsénico. El 15 de septiembre de 1971 murió James Goodyear. Judy parecía estar molesta por su repentina muerte, pero él tenía tres pólizas de seguro de vida diferentes y se animó visiblemente cuando solicitó las tres apenas cinco días después de la muerte de James. Un par de meses después, la casa de Judy se incendió y ella cobró 90.000 dólares de su póliza de seguro de hogar. Llena de dinero en efectivo, decidió que necesitaba un cambio de escenario. Orlando solo tenía malos recuerdos para ella en ese momento, por lo que tomó a sus hijos y se mudó a Pensacola. Fue en Pensacola donde Judy conoció a Bobby Joe Morris y se mudó a vivir con él en 1972. Los años siguientes fueron relativamente tranquilos para Judy. Bobby Joe se mudó por trabajo a Trinidad, Colorado, en 1977. Judy planeaba mudarse con él, pero permaneció en Florida unos meses para encargarse de algunas cosas. Poco después de que Bobby dejara el estado, la casa de Judy se incendió y recibió un pago de su póliza de seguro. Una vez que tuvo el dinero, se fue de Florida y se mudó con Bobby a Colorado. A los pocos meses, Bobby Joe se enfermó violentamente y tuvo que ser hospitalizado. Al igual que los médicos de Orlando que habían tratado a James Goodyear, los médicos de Bobby no pudieron determinar exactamente qué le pasaba. Además de las náuseas intensas y los ataques de diarrea, Bobby también se quejaba de un dolor insoportable en el pecho y las extremidades. Después de pasar dos días en el hospital, Bobby se recuperó lo suficiente como para ser dado de alta. Sin embargo, casi inmediatamente después de regresar a casa, volvió a enfermar. Fue ingresado en el hospital por segunda vez y los médicos realizaron todo tipo de pruebas en un intento inútil de diagnosticar su condición. Para el personal del hospital, Judy parecía ser una socia devota que pasaba horas junto a la cama de Bobby. Ninguno de ellos se dio cuenta de que ella le llevaba todos los días ponche de frutas mezclado con arsénico. Sin embargo, la familia de Bobby lo notó. La madre de Bobby dijo que Judy le obligaba a beber el ponche envenenado. Cuando él no quiso beberlo voluntariamente, ella le abrió la boca y lo obligó a tragarlo. Su salud siguió empeorando hasta que finalmente murió el 21 de enero de 1978. Se realizó una autopsia de rutina, pero el arsénico no era una de las cosas que analizaron, por lo que su presencia pasó desapercibida. A pesar de las sospechas de su madre, la muerte de Bobby se atribuyó a un paro cardíaco. Una vez más, Judy se benefició de varias polizas de seguro que le había contratado a Bobby y presentó reclamaciones inmediatamente después de su muerte. Recibió el dinero a principios de febrero, solo un par de semanas después de la muerte de Bobby. Sin nada que la mantuviera en Colorado, Judy se mudó de regreso a Pensacola. El 3 de mayo de 1978 cambió legalmente su apellido a Bueno Ano, el equivalente aproximado en español de Goodyear, pero no dio ninguna razón para hacer el cambio. El hijo mayor de Judy, Michael, se unió al ejército en junio de 1979. Después de completar el entrenamiento básico, fue asignado a Fort Benning, Georgia. Como tenía unos días libres antes de tener que presentarse al servicio, decidió visitar a su madre en Florida. No tenía forma de saber que su madre lo había elegido para ser su próxima víctima. Ella lo envenenó con una gran cantidad de arsénico y probablemente se sorprendió cuando él no sucumbió inmediatamente al veneno. Aunque se sintió enfermo, hizo el viaje a Georgia como estaba programado el 6 de noviembre de 1979. Cuando llegó a la base, estaba claro que algo andaba muy mal. Los médicos militares reconocieron los signos de intoxicación aguda por arsénico, pero nadie hizo ninguna conexión entre Judy y su enfermedad. Hicieron todo lo posible para revertir los efectos, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Se le diagnosticó una profunda neuropatía por metales pesados. Se quedó sin función nerviosa o muscular en sus manos y pies. Michael pasó más de tres meses en tratamiento en el hospital Walter Reed. Luego fue trasladado a un hospital en Tampa para que estuviera más cerca de casa mientras se sometía a rehabilitación. Estaba equipado con aparatos ortopédicos para las piernas y una prótesis en el brazo derecho, pero incluso con estos su movilidad era extremadamente limitada. El 12 de mayo de 1980, Michael fue dado de alta del Hospital de la Administración de Veteranos en Tampa y Judy fue a buscarlo. Uno de los médicos de Michael le dijo a Judy que era poco probable que Michael recuperara el uso completo de sus brazos y piernas y le advirtió que tuviera en cuenta sus limitaciones. Ella le dijo al personal del hospital que había gastado 40.000 dólares para renovar su casa para adaptar la mejor a Michael y su condición y Michael fue dado de alta su cuidado. Estaba programado para continuar la rehabilitación en un hospital de Pensacola, pero no tendría la oportunidad. Solo un día después de recoger a Michael, Judy decidió llevar a sus tres hijos a un viaje de pesca. Solo regresarían dos de ellos. La familia condujo hasta el cercano East River y Kim permaneció en la orilla mientras Judy, Michael y James se subían a una canoa y remaban hacia el río. Michael, acababa de pasar meses en una cama de hospital y estaba muy emocionado de pasar algún tiempo al aire libre a pesar de sus problemas de movilidad. La canoa era solo de dos plazas, pero Judy colocó una silla de jardín plegable en el medio e indicó que Michael se sentara allí. El trío pescó durante aproximadamente una hora, a la deriva aproximadamente a un kilómetro y medio de su punto de partida. La explicación de Judy de lo que sucedió a continuación cambiaría varias veces. Primero, afirmó que la canoa chocó contra un tronco sumergido y volcó, pero luego dijo que una serpiente de alguna manera se había metido en la canoa y el pánico resultante hizo que la canoa volcara. Más tarde diría que el hilo de pescar de Michael se había enganchado en algo y esto de alguna manera volcó el bote. No importa cómo sucedió, el resultado final fue que Michael, abrumado por los pesados tirantes de metal que llevaba, desapareció bajo la superficie del agua de inmediato. Cuando Judy salió a la superficie, afirmó que vio a James flotando boca abajo en el agua y rápidamente se movió para despejar sus vías respiratorias y traerlo de vuelta a la conciencia. Michael no estaba a la vista. No está claro cuánto tiempo estuvieron Judy y James flotando en el agua antes de que Ricky Hitz, un hombre que había estado pescando en la zona, los viera. Ricky no había visto el accidente, pero cuando se acercó vio la canoa volcada flotando cerca junto con una hielera, una bolsa de comida y una sola chancleta. Judy le dijo a Ricky que una serpiente cayó dentro de la canoa y que ella estaba tratando de sujetarla con un remo cuando el bote volcó. No parecía particularmente molesta, un hecho que resultó extraño ya que lo siguiente que le dijo a Ricky fue que uno de sus hijos había sido arrastrado bajo el agua y probablemente se había ahogado. Al describir la condición de Michael, le dijo a Ricky que sería inútil tratar de salvarlo. Ella estaba principalmente preocupada por James, quien afirmó que había quedado inconsciente cuando la canoa se volcó y no recordaba lo sucedido. Ricky se fue a pedir ayuda, pero no antes de que Judy le preguntara si podía tomar una de sus cervezas. Le dio una y la observó mientras se la bebía con calma. Si estaba preocupada por Michael, lo ocultaba muy bien. Más tarde, los equipos de rescate encontrarían el cuerpo de Michael a unos 400 metros de distancia de donde James y Judy habían sido rescatados. Aunque Judy insistía al principio en que Michael había estado usando un chaleco salvavidas, no lo encontraron y Judy finalmente admitió que no lo había usado. El médico de Michael se quedó estupefacto cuando se enteró de lo sucedido. Judy era muy consciente de la condición de Michael y sabía que no podía nadar, lanzar un hilo de pescar o incluso sostener una caña. No podía creer que ella pusiera a Michael en esa posición. Otros que conocían a Judy también comenzaron a murmurar sobre ella a sus espaldas, pero la policía aceptó su versión de los hechos y no hubo una investigación a fondo sobre la muerte de su hijo. Michael tenía varias pólizas de seguro de vida, algunas de las cuales Judy había contratado cuando era niño y una que obtuvo a través del ejército. Judy, por supuesto, fue la única beneficiaria de todas ellas y recaudó cerca de 100.000 dólares cuando Michael murió. Utilizó la mayor parte del dinero para abrir un salón de belleza y manicura en Pensacola, pero también derrochó y compró un corvette y algunas joyas caras. En febrero de 1981, Judy comenzó a salir con un hombre llamado John Gentry. John era un exitoso hombre de negocios y Judy se sintió atraída por su dinero. Para impresionar a John, Judy le dijo que tenía un doctorado en bioquímica y psicología y también afirmó que había sido la jefa de enfermería de un hospital del área. John creció todo lo que ella le dijo y nunca se detuvo a cuestionar por qué alguien con credenciales tan elevadas estaría trabajando en un salón de belleza. Durante el tiempo que estuvieron saliendo, colmó a Judy con lujosos obsequios y la llevó de vacaciones caras. Judy se mudó a vivir con John en agosto, después de que habían estado saliendo durante unos seis meses. Ella le convenció de que sería una buena idea contratar un seguro de vida el uno para el otro. Estuvo de acuerdo y contrató una póliza de 50.000 dólares. En octubre de 1982, Judy aumentó el monto de la póliza a 500.000, sin avisar a John. En diciembre, John se enfermó tanto que estuvo hospitalizado durante 12 días. Los médicos se esforzaron por determinar qué le pasaba, pero John pensó que tenía cierta idea. Judy le había dado recientemente algunas vitaminas que, según ella, eran necesarias para su salud. Creyendo su mentira sobre ser enfermera, John tomó las cápsulas sin dudarlo. Comenzó a sentir náuseas y mareos poco después de tomar la vitamina diaria, pero cuando le mencioné esto a Judy, ella le dijo que comenzara a duplicar la dosis. Se sintió mejor una vez que fue admitido en el hospital y ya no estaba tomando las vitaminas. Y aunque estaba un poco preocupado, le dio a Judy el beneficio de la duda y no mencionó nada sobre sus sospechas. Tan pronto como fue dado de alta del hospital, Judy volvió a darle vitaminas. Le administró dos el primer día que estuvo en casa y experimentó el mismo tipo de mareos y náuseas que había tenido anteriormente. Al día siguiente se negó a tomarlas y se sintió bien. Judy no estaba contenta con esa decisión, pero se mantuvo firme. Iba a tirar las cápsulas que Judy le entregó a la mañana siguiente, pero algo le detuvo y las escondió en un bolsillo con cremallera de su maletín. John no tuvo problemas de salud durante los siguientes seis meses y en junio casi se había olvidado del incidente de las vitaminas. El 25 de junio de 1983, Judy organizó una cena en el restaurante Driftwood en el centro de Pensacola. Fue una especie de celebración, ya que Judy acababa de decirle a John que estaba embarazada de su hijo. John y Judy llegaron al restaurante en autos separados, ya que John había estado en el trabajo y dirigió directamente al restaurante cuando terminó. Había planeado recoger a su madre, ya que se suponía que ella también iba a asistir a la fiesta, pero ese día no se sentía bien y decidió quedarse en casa. Cuando John llegó al restaurante, siguió las instrucciones de Judy para estacionarse en un lugar específico, aunque no estaba muy seguro de por qué ella quería que lo hiciera. Cuando la fiesta estaba terminando esa noche, Judy le pidió a John que saliera corriendo a buscar una botella de champán para que pudieran seguir celebrando en privado cuando llegaran a casa. Aún emocionado por la noticia de que iba a ser padre, John estaba más que feliz de complacer a Judy con una carrera rápida a la licorería. Sin embargo, tan pronto como se subió a su automóvil y lo puso en marcha, el auto explotó. La explosión envió ondas de choque a todo el bloque. Milagrosamente, John no murió en la explosión, pero perdió partes de su riñón, hígado, estómago e intestinos. Judy salió corriendo del restaurante tan pronto como escuchó la explosión y sin duda se sorprendió al ver que John aún respiraba. Sin embargo, rápidamente se reunió una multitud y Judy no pudo hacer nada excepto acunar la cabeza de John y decirle repetidamente que lo amaba. Fue un espectáculo convincente y nadie que presenciara la escena habría pensado que Judy era la responsable. Los paramédicos llegaron rápidamente y estabilizaron a John para que lo llevaran al hospital. Pasaría el mes siguiente en cuidados intensivos y luego otros dos meses en una unidad de transición. A pesar de sus horribles heridas, sabía que tenía suerte de estar vivo y estaba agradecido de que su madre no hubiera estado en el auto con él esa noche. Los investigadores no tardaron mucho en encontrar un sospechoso en el caso del coche bomba. Los detectives fueron enviados al hospital al principio de la recuperación de John para tomarle declaración. Tenían en cuenta el hecho de que estaba gravemente herido, pero querían asegurarse de entrevistarlo ante la previsión de que su salud empeorara. John les contó a los detectives cómo había estado en el hospital el invierno anterior debido a una enfermedad no diagnosticada y mencionó que creía que las cápsulas de vitamina que Judy le dio eran las culpables. Los detectives se alegraron de saber que John había guardado dos de las cápsulas y las enviaron inmediatamente al laboratorio del FBI para su análisis. Sospechaban que Judy había envenenado a John y el análisis de las cápsulas lo confirmó. Contenían paraformaldehido, una sustancia tóxica y corrosiva relacionada con el formaldehido que es letal incluso en dosis relativamente pequeñas. Cuando los investigadores comenzaron a entrevistar a los amigos y compañeros de trabajo de Judy, se enteraron de que cuando Judy le estaba administrando las vitaminas envenenadas a John, comentó a varias personas que a John le habían diagnosticado una enfermedad terminal. También les dijo a algunos de sus compañeros de trabajo que ella y sus dos hijos iban a tomar un crucero alrededor del mundo. Los detectives se enteraron de que Judy había reservado las vacaciones pero no había comprado un boleto para John. Estaba claro que ella creía que para entonces estaría muerto. Mientras los investigadores se indagaban más profundamente en el pasado de Judy, John se enteró de que gran parte de lo que Judy le había dicho era falso. No tenía títulos superiores y no había sido jefe de ningún departamento de enfermería. Ella había sido una auxiliar de enfermería en un corto espacio de tiempo, pero nunca había sido una enfermera registrada y ciertamente nunca había estado en una posición de autoridad sobre otros. Quizás lo más impactante para John es que Judy mintió acerca de estar embarazada de su hijo. Era estéril después de haber tenido una ligadura de trompas una década antes. Los detectives sabían que Judy había intentado envenenar a John, pero eso por sí solo no fue suficiente para acusarla del atentado con coche bomba. Con la ayuda de las autoridades federales pudieron rastrear la dinamita utilizada hasta uno de los amigos de Judy en Alabama. En un intento por absolverse de cualquier delito, el amigo insistió en que la dinamita había sido robada de la parte trasera de su camioneta unos días antes de que el auto de John explotara. Sin embargo, utilizando registros telefónicos, los investigadores determinaron que Judy y este amigo habían estado en contacto constante hasta el día del atentado. Segura de que Judy era la responsable, la policía obtuvo una orden de registro para su casa. En su habitación encontraron alambre y cinta adhesiva idénticos a los que se habían usado en el coche bomba. También encontraron marihuana y una escopeta recortada en la habitación de su hijo James. Fue suficiente para arrestarlos a ambos, a James por posesión de un arma ilegal y drogas y a Judy por intento de asesinato. Judy pudo pagar la fianza por el cargo de intento de asesinato, pero no sería una mujer libre por mucho tiempo. Mientras los investigadores realizaban entrevistas a personas que conocían a Judy, se enteraron de cómo su hijo, su novio y su primer marido habían muerto de forma repentina. Preocupados porque estaban lidiando con una posible asesina en serie, echaron un segundo vistazo a las muertes de Bobby Joe Morris, James Goodyear y Michael Bonoano. El 11 de enero de 1984, Judy fue acusada del asesinato en primer grado de Michael. También fue acusada de hurto mayor relacionado con los pagos del seguro de vida que había recibido. Judy fue llevada de nuevo a la cárcel, donde rápidamente fingió un ataque de epilepsia cuando se dio cuenta de que no podía librarse de estos cargos. La llevaron a un hospital para observación, pero la enviaron de regreso a la cárcel a la mañana siguiente. La red se estaba apretando a su alrededor, pero los investigadores aún no habían terminado. El 11 de febrero de 1984, el cuerpo de Bobby Joe fue exhumado y examinado en busca de veneno. Al mes siguiente, se exhumó el cuerpo de James Goodyear. Las pruebas determinaron que ambos hombres habían muerto por envenenamiento por arsénico. El 22 de marzo de 1984, Judy fue juzgada por la muerte de su hijo Michael. Los testigos declararon que Judy nunca había sido cercana a Michael y lo trataba de manera diferente a sus otros dos hijos. Constance Lang, que a menudo había sido la niñera de Judy cuando los niños eran pequeños, le dijo al jurado que Judy se había sentido avergonzada por Michael y que no le permitiría quedarse en la casa si había visitas. A diferencia de sus dos hijos menores, Michael había nacido fuera del matrimonio. También tuvo problemas en la escuela, tenía problemas emocionales, era socialmente incómodo y parecía tener miedo de todo. Estos eran signos de debilidad a los ojos de Judy y no quería tener nada que ver con Michael. El fiscal insistió en que el ahogamiento de Michael no había sido accidental. Señaló que la canoa se había volcado en uno de los pocos lugares del río que estaba completamente aislado. Judy había esperado hasta estar segura de que no podía haber testigos y luego arrojó a Michael fuera de la canoa a propósito. Ricky Hicks, quien había encontrado a Judy James en el río ese día, testificó que los había llevado a la orilla donde se encontraron con Kim, de 13 años. No pareció sorprendida por el hecho de que solo uno de sus hermanos hubiera regresado a la orilla. Ni siquiera se molestó en preguntar qué le había pasado a Michael. Era como si supiera de antemano que Michael no regresaría. El jurado no tardó en llegar a un acuerdo sobre el veredicto. Judy fue condenada por todos los cargos y sentenciada a cadena perpetua más 15 años por fraude a aseguradoras. Judy apenas tuvo tiempo de procesar lo que esto significaba antes de volver a ser juzgada, esta vez por el intento de asesinato de John Gantry. Su hijo, James, también había sido acusado de intento de asesinato y su juicio se celebró poco antes del de Judy. La fiscalía alegó que James era la persona responsable de poner la bomba dentro del automóvil de John, pero no tenían pruebas directas para respaldar el reclamo y el jurado lo absolvió. Judy no tendría tanta suerte. Fue declarada culpable y condenada a 12 años de prisión. El 22 de octubre de 1985, Judy fue juzgada por la muerte de su primer marido. Durante el juicio, Judy negó haber actuado mal. Ella no podía discutir el hecho de que James tenía niveles letales de arsénico en su sistema, pero afirmó que no tenía idea de dónde provenía el arsénico. En su tiempo en el estrado de los testigos, Judy vaciló entre llorar y hacer comentarios arrogantes y condescendientes. Insistió en que su arresto había sido el resultado de una caza de brujas. También afirmó que nunca había intentado envenenar a John Gendry. Ella le dijo al jurado que si realmente le había dado vitaminas envenenadas, fue por accidente. Su mejor amiga, Constance Lang, cuestiona este punto. Testificó que Judy le dijo que podían terminar con sus infelices matrimonios poniendo arsénico en la comida de sus maridos. En ese momento, Constance se encogió de hombros como una broma. Aunque estaba en un matrimonio infeliz, resolvió el problema divorciándose. El esposo de Judy murió poco después de tener esta conversación. Se le permitió al fiscal presentar pruebas relativas a las otras víctimas de Judy y la cantidad de dinero que recaudó en cada muerte. Judy admitió que recibió un pago de seguro en cada caso, pero negó con vehemencia haber matado a alguna de las víctimas. El jurado no la creyó. Después de 10 horas de deliberaciones, encontraron a Judy culpable de asesinato en primer grado. A medida que el caso pasó a la fase de pena, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte. La audiencia de sentencia duró dos días. Cuando terminó, el jurado recomendó que Judy fuera condenada a muerte, pero su destino final estaba en manos del juez Emerson Thompson. Tenía autoridad para ir en contra de la recomendación del jurado y estudió el caso durante unas 3 horas antes de anunciar su decisión. Judy hizo un último intento por salvar su vida, diciéndole al juez que no había matado a nadie y rogándole que le perdonara la vida. No le conmovió su súplica. El 26 de noviembre de 1985 condenó a Judy a morir en la silla eléctrica. Los fiscales de Colorado estaban dispuestos a juzgar a Judy por el asesinato de Bobby Joe Morris, pero optaron por no hacerlo después de que recibió la pena de muerte en Florida. No existe un estatuto de limitaciones para el asesinato. Si Judy podía apelar con éxito su caso en Florida, el estado de Colorado la juzgaría por el asesinato de Bobby. Incluso según un juicio, la familia de Bobby confiaba en que Judy había sido la persona responsable de su muerte y se sintieron un poco aliviados al saber que nunca sería una mujer libre. Judy se instaló en la monotonía de la vida en el corredor de la muerte, pero continuó insistiendo en que era inocente de todos los delitos. A pesar de haber sido declarada culpable y condenada a muerte, confiaba en que nunca se enfrentaría a la ejecución. Su confianza no estaba del todo fuera de lugar. El estado de Florida no había ejecutado a una mujer en más de 150 años. Cuando comenzó el proceso de apelación, Judy estaba optimista de que su sentencia de muerte sería revocada. Continuó afirmando que era completamente inocente y que el jurado de cada uno de sus tres juicios había sido engañado por mentiras por parte del fiscal. Según Judy, había sido víctima de difamación porque el fiscal la retrató como una viuda negra y un monstruo vil. Pasaron los años, pero cada tribunal que revisó el caso llegó a la misma conclusión. No había ninguna razón legal por la cual Judy no debería ser ejecutada. Para 1998 había agotado el proceso de apelaciones. Salvo una concesión de clemencia, nada se interponía entre ella y la cámara de ejecución. Su fecha de ejecución estaba fijada para el 30 de marzo y aunque esta era la tercera vez que el gobernador firmaba su sentencia de muerte, parecía sentir que sería la última. Judy le dijo a un periodista que estaba cansada de pelear y cansada de la vida en la cárcel, aunque todavía decía ser inocente y no quería morir. La ejecución en febrero de Carla Faye Tucker en Texas sacudió a Judy y a sus hijos. Antes de la ejecución de Carla, ninguna mujer había sido ejecutada en los Estados Unidos desde 1984. La noticia sobre Carla fue una llamada de atención para Judy cuando se dio cuenta de que su género no sería suficiente para salvarla de la silla eléctrica. Al igual que Carla, Judy también afirmó haberse convertido en una cristiana renacida mientras estaba en prisión y estudió activamente la Biblia. El caso de Judy atrajo solo una fracción de la atención que el caso de Carla, probablemente porque se negó a admitir su culpa y no tenía remordimientos por lo que había sucedido. La hija de Judy, Kim, siempre había insistido en que su madre era inocente y no merecía morir. Como Judy, se aferró a la esperanza de que su sentencia de muerte fuera anulada, pero en 1998 se dio cuenta de que eso no iba a suceder. Una vez que se hubo resignado al hecho de que el estado de Florida iba a ejecutar a su madre, comenzó a atacar el método de ejecución, no la ejecución en sí. Hizo una súplica apasionada a los legisladores estatales para que permitieran que su madre muriera por inyección letal en lugar de en la silla eléctrica. Al rogar a los legisladores que cambiaran el método de ejecución de Judy, Kim citó el caso de Pedro Medina. Fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida el año anterior y durante la ejecución se incendió la máscara que le cubría el rostro. Las llamas, que tenían alrededor de 30 centímetros de largo, ardieron durante unos 10 segundos y llenaron la cámara de ejecución con humo y olor a carne quemada. No está claro si Medina todavía estaba vivo cuando las llamas comenzaron a arder, pero el gobernador de Florida anunció que el estado iniciaría la búsqueda de métodos de ejecución más humanos. El fiscal general Bob Butterworth estaba menos preocupado. En su opinión, una ejecución fallida era un buen elemento de su asesoría del crimen. En el caso de Medina, se determinó que un error humano había causado el problema y no era un problema con la silla eléctrica en sí. La Corte Suprema del estado de Florida dictaminó que ser ejecutado en la silla eléctrica no constituía un castigo cruel e inusual, incluso si hubiera opciones más humanas disponibles. Dos semanas antes de la fecha de su ejecución, Judy aceptó ser entrevistada por la reportera de noticias de la televisión local Sue Strong. Las dos se conocían antes de que Judy fuera encarcelada. Sue había sido cliente habitual del salón de manicura de Judy en Pensacola. Ella le dijo a Sue que estaba cansada de luchar por su vida y que estaba lista para volver a casa con Jesús. A pesar de esto, ella y sus abogados seguían buscando activamente una forma de retrasar su ejecución. Continuaba negando haber matado a nadie y quería que se limpiara su nombre. Se estaba quedando sin tiempo. El 30 de marzo de 1998 se agotó el tiempo para Judy Buenoano, de 54 años. Su ejecución estaba programada para las 7 de la mañana y no habría un indulto de última hora. Pasó la noche anterior a recibir la visita de sus dos hijos y un primo, rezar y reunirse con su consejero espiritual. Insistió en que no tenía miedo a morir, pero se sentía mal por dejar a sus hijos y una madre. Alrededor de las 4 de la madrugada, los funcionarios de la prisión le llevaron a Judy la última comida que había pedido, fresas frescas, brócoli y espárragos al vapor y té caliente. Judy fue llevada a la cámara de ejecución a las 7 de la mañana y se veía frágil y aterrorizada. Apretó con fuerza las manos de sus guardias y durante unos segundos pareció que iban a tener que llevarlo a los últimos pasos hasta la silla eléctrica. Su cabeza había sido completamente afeitada y cubierta de gel para conducir mejor la electricidad y su piel estaba excepcionalmente pálida. Mantuvo los ojos cerrados mientras la amarraban a la silla y les dijo a los guardias que no quería hacer una última declaración. En cuestión de minutos se acabó. No hubo fuego, solo una pequeña cantidad de humo del electrodo adherido a una de sus piernas. Fue declarada muerta a las 7 horas y 13 minutos de la mañana. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias! ¡Gracias!